Vamos entonces a ver las imágenes de las últimas protestas. Ocurrieron protestas durante el día, también protestas al caer la tarde. Y estas son las últimas imágenes donde destruyeron esta limosina en una de las calles de Washington. La policía ha estimado que alrededor de unos 400 manifestantes violentos se dieron cita y comenzaron a hacer este tipo de disturbio. Hay unos 200 en este momento que están detenidos. No se permite en la ciudad de Washington utilizar máscaras que tapen la cara de los que están protestando. En este caso, aparentemente, la policía se hizo de la vista gorda. Aquí hay, estas son manifestaciones al caer la noche. No las iniciales que se dieron alrededor de las 12 o la 1 de la tarde. Más o menos en paralelo cuando el presidente Trump estaba dando su discurso inaugural. Quemando la bandera, la ha permitido por la primera enmienda de la Constitución y reiterado por la Corte Suprema. Y miren esto, estas son fotografías dantescas. ¿Por qué hay que hacer esto? Bueno, vamos entonces a comenzar. Le damos la bienvenida al señor Anthony Verdugo. Muchísimas gracias. Analista republicano, Carlos Escalante, consultor y estratega. Gracias por estar aquí. Vamos a seguir poniendo imágenes de lo que ocurrió durante el día de hoy. Pero bueno, ante todo, quiero su impresión del discurso y de todos los eventos. No había tanta gente como en Obama. También tampoco habían tantos artistas o cantantes de gran renombre. Todo mucho más reducido. Acabo de decir, de 10 fiestas inaugurales o bailes ahora en la noche que dio el presidente Obama hace cuatro años, Trump lo redujo a tres días. Correcto, correcto. Bueno, primero, cambio. Cambio es lo que vimos en el discurso de hoy. Cambio en este país, cambio en el área de la inmigración, cambio en el área económico, en donde ya estamos viendo compañías como Apple, Fiat, General Motors, Ford, Carrier, que están reinvirtiendo y manteniendo y salvando trabajos americanos y factorías. Este fue un discurso como lo que él ha dado durante la campaña, que es hablándole al hombre y a la mujer olvidada. Y este es un tema que en realidad comenzó con Franklin Delano Roosevelt en los años 30, lo retomó en el 1980 Reagan y ahora lo está retomando casi una generación después Donald Trump. O sea, lo que mostró Donald Trump es que él no cambia. No es como otros políticos, afortunadamente, que llegan a la Casa Blanca o llegan a cualquier puesto, no dicen a la Casa Blanca necesariamente, y cambian y se transforman. Él es del pueblo. ¿Y qué pasa con él? María Vigra. Él es del pueblo. No, sin duda le habló. Y por eso no hubo tantos bailes de inauguración. Quizás los artistas, yo no estoy seguro de la asistencia. Yo sé que un canal de televisión hizo una comparación. Esas cosas se pueden manipular, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sin duda él no es el establecimiento, él es anti-establecimiento. Pero vamos a la parte de la unidad. Algunos consideran que él hizo un discurso de campaña. Ya él ganó, ya es presidente. ¿Pudo haber hecho un discurso donde también podía incluir algún tipo de unidad, como lo hizo a las 3 de la mañana cuando se dio cuenta que había ganado la presidencia? Yo creo que su discurso fue un discurso de campaña. Parece que lo mismo que ha dicho en los últimos 6 meses, lo dijo hoy, no cambió nada. Vamos a ver cómo empiezan a hacer las cosas. Hoy es su primer día de gobierno, vamos a ver qué va a pasar. Pero queda la gran incógnita y a favor de él es que sí está haciendo lo mismo y está diciendo lo mismo, no está cambiando. Estoy de acuerdo con el señor Verdugo, no está cambiando su posición hasta ahora. Cosa que en campaña sí hubo algunos cambios. Vamos a ver qué viene en la gestión, porque no es lo mismo la campaña, que la gestión son dos cosas. La campaña es la campaña, pero primero hay que gobernar y después hay que comunicarle. Él hasta ahorita ha sido experto en comunicación y lo ha hecho muy, muy, muy bien. Aprobado con A+, pero ahora viene la gestión. Esa es la gran duda. Ok, ¿qué pasa? Fíjense, ya en la información de último momento, es que ya él ha firmado ciertos documentos para comenzar a derogar partes del Obamacare. No es que ya lo hizo, pero ya hay una primera firma que va hacia ese camino. La intención de comenzar a derogar partes del Obamacare, como lo había prometido. Eso me parece que está muy de acuerdo con lo que ha dicho, pero no sabemos qué es lo que viene. O sea, también han pasado horas, ¿no? Hay que darle beneficio a la otra. Pero es como la percepción es realidad.